Es necesario establecer programas de gobierno que se adapten a las necesidades de las personas con alguna discapacidad. Recalcó este lunes el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, durante su discurso en el Día Internacional de la Discapacidad. Yo creo que es fundamental y uno de los temas en donde más énfasis tenemos que hacer es en el desarrollo de las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Pues porque necesitan también que podamos verlos, que podamos escucharlos, que podamos sentirlos, que podamos establecer programas de gobierno que se adapten a sus necesidades. Ante instancias, asociaciones civiles y escuelas especiales de la capital yucateca, el primer edil destacó la importancia de este día y lo fundamental que es para la autoridad municipal atender las necesidades de la gente que más lo necesita. Y desde el Ayuntamiento de Mérida cuenten con todo nuestro esfuerzo, lo humanamente viable y lo financieramente posible para que podamos dar pasos agigantados en materia de poder darles mejores condiciones de vida. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Cabe mencionar que las diversas instancias municipales se proporcionan apoyos a personas con discapacidad mediante aparatos ortopédicos, aditamentos y accesorios. Informo para Eclipse Televisión, Elca González.